Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres el fuego que me castiga, mi ser te anhela, nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche, toca tu piel Yo no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Yo no muero por tenerte junto aquí a mi lado, quiero que me escuches que te estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad, yo te daría mil besos sin vacilar Pasan noches enteras y yo muriendo porque me quieras De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres el fuego que me castiga, mi ser te anhela, nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche, toca tu piel Yo no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte